Y andamos por aquí, me vine primero a grabar la cirgüela, ya que por aquí hay bastante cirgüela. Esta es la, esta es la poroche, esta es la que aquí la conocen como cirgüela poroche. Allá, ahorita voy a grabar allá luego la cirgüela roja, porque también ahí anduve comiendo por ahí de las que tumban las, las calandrias y los pericos. A ver si grabamos la periquera comiendo, comiendo cirgüela esta, dicen que estaba bien cargadito el, el palo, pero ya, ahorita ya llovió, ya llovió la primera aguacero, esperemos que antes de irme también a Yaiga Sanchicua o Saiscua, como la conocen por otros lugares. Ya están cantando las chicharras, y aquí les dicemos esas chicharras de mayo, pero ya, sí creo, hoy es mayo, ya ni sé si es, si estoy en mayo o estoy en junio. Se me hace, ¿qué hora es? Ayer era 21, sí, es 31 de mayo, hoy es 31 de mayo, a ver cuándo les estoy subiendo el video por ahí, ya que, como les estaba diciendo, no, no podemos hacer que la, el teléfono agarre el internet. Entonces, yo me había venido bien armada, con computadora, con todo, pero no, venden fichas, pero los teléfonos como que andan perdidos, no quieren agarrar las fichas, entonces está bien bajo. Déjenme traigo la, aquí lo pusieron con bolsita, ya me corté dos, vieron ando con una mano, pero sí me alcancé a cortar dos. Ahorita se las enseño, esta ciruela está bien dulce, a ver qué andamos haciendo por ahí, vamos a hacer ciruela en conserva, que yo la conozco como chumata, por ahí les voy a andar haciendo el video. Vamos a hacer chile, miren, tiene verdes, este ciruelo como que todavía le van a tardar un rato, no sé si ahorita porque ya llovió se vaya a madurar más rápido, la ciruela y el mango se madura bien rápido cuando, cuando llueve. Pero se mira que todavía tiene chiquita, que todavía va a tardar, miren, déjenles enseño. Corté una que ya habían picado las calandrias o los periquitos, pero estas son las más buenas, vamos a ver. Está bien, está, está especial para el chile, porque está entre, no está muy dulce, pero tampoco está acilantoso. Por aquí voy a venir a cortar, de estas más carnudas, miren, de estas, y voy a andar haciendo un chile en el molcajete. Por ahí lo vamos a hacer, por ahí a ver si hacemos un pedacito de carne asada o dorada, o a ver, o a mí me gusta comerme este chile de ciruela con cuchara o así con las tortillas. Aquí, aquí mi hermana anda haciendo unas tortillas, está bien grandota, ya luego les voy a enseñar. Ya le dije que le iba a grabar, no quiere que la grabe, pues le dije, nomás voy a grabar las tortillas, no te voy a grabar a ti. Así que miren, para acá tiene mucha tobilla chiquita, está bien chiquita. Déjenme paso, porque miren, miren cómo está aquí, miren, les voy a enseñar. Luego voy a andar grabando todo, por ahí corre el arroyo, no creció. Cayó un aguacero muy grande, pero no creció, también por allá están los pinzanes, pero esos ya van a ser otros videos, porque ahorita quiero grabar las puras ciruelas, para no hacerle los videos tan largos. Déjenme cruzo por aquí, a ver si no, a ver si no me ruedo, a ver si no me ruedo para allá para abajo. Les quiero enseñar estas que todavía, miren, son las que les digo, como que apenas todavía estas, apenas las, las cargolas logró. Entonces, como que sí va a ver todavía para un ratito, está bien grande el árbol, miren, está grande hasta allá, porque estos son poroches, son de otros. Bien atamaladitas que están. Entonces por ahí vamos a grabar todos los videos, se los voy a acomodar después, cuando llegue. Cuando llegue a casa, para que se puedan ver más bien. Así que, ahí les dejamos este video de cómo anduvimos aquí, viendo y cortando las ciruelas poroches. Nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.